Dos cosas me gustan de Brands Avenue. Bueno, son tres. Primero, es representante oficial de todas las marcas que vende en República Dominicana. Marcas como On Running, como Lacoste, como Psycho Bonny y otras tantas. Segundo, te va a costar lo mismo que pedirlo por cualquier otro sitio web, incluyendo Amazon. Puedes visitar la página BrandsAvenue.com, que además tiene el inventario al día de todas las tiendas físicas. Bueno, son dos tiendas físicas y en BrandsAvenueRD.com está al día el inventario. Lo pides hoy en la mañana y te va a llegar hoy mismo. Y tercero, lo más importante, es que Brands Avenue es quien presenta el episodio del día de hoy. Este episodio de este podcast llega gracias a Brands Avenue. Visítalos en BrandsAvenueRD.com y síguelos en Instagram como arroba Brands Avenue. Como un mes que se me quitó la gripe y se me queda la tos. Y me pasa con frecuencia. Cada vez que me da gripe, a mí casi no me da gripe, pero cuando me da, me da muy fuerte. Y se me queda la tos por varias semanas. Bueno, ya tengo más de cuatro semanas con la tos. Qué fuerte. ¿Cómo tú estás? Manso, tranquilo. Tranquilo. ¿Y tú? Bien, déjame ver. Háblame ahora. Hola, hola. Ahí sí. Chévere. Perfecto, perfecto. Gracias. Primero por, bueno, por la disposición de venir al podcast y por prestarte, sin saber, a estrenar este nuevo escenario contigo. Te lo agradezco mucho. Estamos en el salón de venta de Mr. Home. También gracias a Mr. Home por brindarnos este espacio. Cuéntame, viejito. Bien, tranquilo. Tú sabes que estamos en este tramo final de la campaña y nada, estamos yendo a todos los espacios, promoviendo nuestras propuestas de ciudad, nuestra visión de mejorar la calidad de vida de los capitaleños. Y es bueno porque siempre encontramos muchos respaldos y la gente cada vez más se interesa de la figura del regidor. Yo creo que la metodología anterior provocaba que la gente no le importara. Mucha gente tiene la idea de que el regidor y nada es lo mismo. Sí. Una enorme mayoría. Incluso ahora mismo, siete de cada diez no tienen idea de lo que hace un regidor. Y yo creo que eso se debe a la forma anterior de escogencia. Imagínate tú que hasta el año 2016, en los partidos mayoritarios, si tú estabas en el listado del uno al tres, tú no trabajabas porque salías seguro. Tú no hacías absolutamente nada. Ni una valla ponías nada. O sea, si tú ibas como regidor en el listado del uno al tres. En los partidos mayoritarios, tú no trabajabas. Tú te ibas a hacer campaña con el presidente Leónel, con el presidente Medina, con el presidente Mejía, con Luis cuando no era presidente, entre otros. Lo del cuatro al siete, porque esta circuncripción tiene trece regidores, trabajaban porque querían salir. Eso sí salían. Pero del ocho al trece no hacían absolutamente nada porque el partido no iba a sacar un 65%. ¿Qué provocó eso? Que teníamos un alcalde con cuatro regidores haciendo campaña de trece que tiene la boleta. Y por eso hay una desconexión enorme. La gente no sabe que el regidor es esa primera cara que tiene el ciudadano ante el Estado y desconoce totalmente las funciones. Y aparte de eso, así como nosotros nos quejamos que en nuestros países, eso es algo de Latinoamérica y es ese enorme presidencialismo. Nosotros tenemos mucha alcaldía y poco ayuntamiento. ¿Cómo es eso? Claro. ¿Qué es lo que es la alcaldía? Antes de que me explique, salud. Salud, viejo. Gracias por venir. ¿Qué es lo que es la alcaldía? La alcaldía es el alcalde o alcaldesa de turno con su vicealcalde, sus funcionarios, su secretario general, su secretario técnico, su planeamiento urbano, entre otros funcionarios. El ayuntamiento es el funcionamiento completo con el consejo de regidores, donde en ese consejo de regidores se aprueban ordenanzas, se fiscaliza, se aprueba el presupuesto municipal, se llama a ese alcalde. Ven acá, aquí se aprobó en el 2024 esta partida para esto de forma específica, ¿qué ha pasado con eso? Ese es el rol del regidor. Pero lamentablemente tenemos mucha alcaldía y poco ayuntamiento. Creo que hay que tener más diálogo, más socialización de las propuestas de ciudad y más descentralización. El estado dominicano para mí necesita más descentralización y menos presidencialismo. Yo creo que con eso, con verdaderos gobiernos locales, porque aquí cualquier vaina que pasa, el presidente de la república, el de obra pública, el de salud pública, no. Nosotros tenemos que comenzar a educar a la ciudadanía de que no, mi ayuntamiento, mi regidor. En mi sector hay dengue. Vamos a llamar una jornada a través del ayuntamiento. No esperar que salud pública tire el viejo anuncio TVT de cloro octavo y tanque tapado, sino que siempre tengamos presentes las diferentes cosas para vivir mejor. ¿Cómo es que empieza tu camino hacia decidir servir de alguna manera y tu motivación a ser regidor? Estábamos hablando antes de que tú has pasado por cinco procesos electorales en estos últimos cuatro años. ¿Cómo empieza ese camino? Y me da mucha curiosidad, ¿por qué por el Partido de la Liberación Dominicana? Yo siempre he sido peledeísta, yo soy un chico que hasta el himno del partido se sabe. Mi papá me lo ponía en el carro, mi papá hacía guardia de honor, así, de la guardia que le hacían al profesor Bosch en la Casa Nacional o en su casa, que había que quedarse para custodiarlo. Pero mi papá se desencantó mucho de la política, por la misma ratrería de mucha gente, la corrupción que hay. Incluso hubo un chico que en Twitter me escribió algo que a mí, digo, perdón, X ya, que algo que a mí me chocó mucho, te lo puedo buscar y mandátelo, que él me puso. Recuerdo aquel día un ingeniero que salía, que había renunciado de su cargo, de su director de la ONSA, mi papá fue su director de la ONSA y fundador. Ese ingeniero, montándose en su vehículo, se devolvió a dejar un lapicero papel mate que había tenido. Ese es el ejemplo que yo tengo. De verdad, o sea, hasta un lapicero, algo que tú puedes ver súper, digamos, insignificante. Trivial. Pero el pana, mira, se devolvió a su oficina, mira, este lapicero fue de aquí y se fue. Y papá, se desencantó mucho de la política por la misma corrupción, por las mismas cosas que lamentablemente ocurren. Mira cómo terminó eso de la ONSA en algo muy horrible, muy feo. Y ese es el ejemplo que yo tengo. Siempre he sido peledeísta. Y a lo mejor sí he pensado en irme del partido, pero uno no tiene dónde coger. De verdad, te lo digo muy sincero. Y si no, no hay dónde coger. O sea, pero espérate, porque lo que tú me estás diciendo es que tú estás hoy en día en el partido, de alguna manera, como votábamos antes, que es el menos malo. No, no, porque es el mejor partido. Es el mejor partido. Pero Jorge, pero si tú me dices, yo he pensado en irme. Yo he pensado en irme, claro, porque tú sabes que había un canciller alemán llamado Korret que decía que hay enemigos, hay mortales enemigos y están los compañeros del partido. Entonces, eso es funde y funde. Eso es fuego. Eso es fuego. Los partidos no son malos, viejo. Es que hay mucha gente que se toman atribuciones que no le corresponde y abusan, atropellan, aplastan y hacen muchísimas cosas. Y yo he sido víctima de eso. He sido víctima de tener mi propio criterio. He sido víctima de ser coherente con mis ideas. ¿Y por qué yo decido aspirar? Viejo, en el año 2017, un día tomándome un traguito con mi esposa, con Cadre, le dije... Tenemos que traerle al podcast. Cuando tú quieras, viejo. Le digo yo a ella, mi amor, aquí hay un problema serio en mi partido. ¿Cómo así? Yo tuve la oportunidad en ese julio de ir a donde el presidente Fernández y le dije, mire, aquí van a meter la primaria abierta. No, eso es inconstitucional. No hay forma. Van a meter la primaria abierta. Trate de iniciar un proceso de validación del padrón del partido. No, no, eso es imposible. Eso es inconstitucional. Le dije yo a mi esposa esa misma noche, llegando. Mira, aquí hay un problema serio. ¿Cuál es? Me dice. Ni el presidente Danilo sabe para qué quiere quedarse, ni el presidente Leónel sabe para qué quiere volver. Esto se va a poner muy feo. Y tú sabes lo peor. Que nosotros, los jóvenes, talentosos, con propuestas, con ideas, le hemos dedicado demasiados años a que si es uno o que si es el otro. Y mientras tanto, el proyecto de uno o el descollar, el desarrollo, como tú bien expresas, se queda... ¿Para cuándo? O sea, se queda en el aire. Yo tengo que aspirar. Yo soy una persona que he trabajado en el ayuntamiento. Yo fui muy chiquito. Muy chiquito no, 21 años. Yo fui asistente de doña Alessandra Iquierdo, siendo vicealcaldesa de la ciudad, asistente administrativo. Yo tuve todo el proceso de transición a esta ley que tenemos, la 176-07, porque ella fue vicealcaldesa del periodo 2006-2010. Yo voy a aspirar a regidor porque es algo que a mí me gusta la municipalidad. Soy un convencido de que calle por calle se transforma una ciudad. Y comencé a caminar la ciudad. Y te cuento que gané mi primaria en el 2019. Todo iba bien. ¡Pam! Se divide el partido. ¡Mierda! Yo me acuerdo que habían hasta amigos míos de la Fuerza del Pueblo, que todavía lo son de la Fuerza del Pueblo, hasta llorando. ¡Cónchale! No vamos a poder votar por ti. ¿Que todavía son de la Fuerza del Pueblo o que todavía son amigos tuyos? Las dos cosas. Pero llorando de que no podían... Luego que se dividió, que se formalizó, ellos hicieron sus candidaturas. ¡Loco! O sea, se separó una generación de verdad. O sea, no fue fácil. O sea, amigos que uno hasta se daba su trago, separarse, no compartir. Y un pleito por dos personas que los dos han cumplido sus sueños. O sea, y un pleito que es totalmente absurdo desde mi punto de vista, que al final simplemente lo mueve el ego, la vanidad y lo grupimos. Nada. Caramba, viejo. ¿Cómo? Perdóname. ¿Cómo fue tu proceso de decisión para decidir si quedarte en el partido o irte? ¿O te pasó por la cabeza en algún momento? No. Lo que pasa fue que, así como dice Fito Pais, de que él ya no pertenece a ningún ismo, yo en el año 2015, yo me puse... Yo perdí hasta mi trabajo. Yo trabajaba en el Ministerio de la Juventud y yo perdí mi trabajo porque yo decía es imposible que el presidente Danilo se va a reelegir y que no... Y Leónel tampoco lo va a permitir porque la democracia, la palabra, los principios. Y ahí yo aprendí una lección sumamente importante. Y se la doy a los más jóvenes que están en política. Nunca asuma posiciones en los partidos políticos mayoritarios, sobre todo, de cosas que no dependen de ti. Nunca asumas posiciones de cosas que no dependen de ti. ¿Por qué? Porque después tú quedas como un loco viejo. De verdad, literal. Porque se ponen de acuerdo, deciden lo que sea. Al final, como no pertenezco a ningún ismo, yo soy peledeísta. Yo no soy ni Danielita, ni Abelita, ni me interesa ser ni Luisita, ni politista. Todos los partidos hay que sacarlos ismo. Aquí hay que ser de los partidos políticos, no de los hombres. Porque así es que la República Dominicana va a avanzar. Cuando nuestro país dependa de los procesos, dependa de las instituciones, no que dependa de la voluntad de X o de Y. Y eso en términos generales. ¿Y qué tanto entonces uno puede poner en balance el pertenecer y seguir la línea de un partido? Porque, ¿qué pasa? Esto yo lo conversaba con otro peledeísta, amigo de nosotros, con Fran Olivares, en el episodio que hicimos hace un par de, yo creo que tiene que hacer casi dos años. Yo le decía a Fran, pero es que, ¿cómo es? O sea, ¿dónde está la línea entre lo que es beneficioso para el partido y beneficioso para la mayoría? O sea, ¿dónde se divide esa línea? Y cómo una persona que está atado a una ideología partidaria, a una línea de pensamiento de un partido, ¿cómo una persona se puede desprender de eso? Es que ahora mismo la línea que separa las ideas de los diferentes partidos es casi invisible. Aquí ahora mismo la única voluntad y lo único que los mueve es ir al gobierno y al poder. Ahora mismo acá, de verdad te lo digo, y sobre todo este proceso electoral. Nosotros por primera vez en este proceso tenemos más partidos políticos que provincias en la República Dominicana. Tenemos 34 partidos políticos, loco. Y tú ves, ¿por qué se unen? Por el poder. Es más, es más, fuerza del pueblo, PLD y PRD. Pues yo soy súper crítico y eso molesta, pero es una crítica sana porque hay que ser autocrítico. ¿Por qué se unen PLD y fuerza del pueblo? Por la misma razón que se separaron. Poder. Entonces, al final, en el caso mío particular, volviendo a esa pregunta. Pero perdón, y el poder no ni siquiera desde la cúpula, porque la alianza se fraguó y se construyó de abajo hacia arriba. O sea, también es que los pueblos tenemos lo que merecemos. También es el hambre de poder de la gente de la base. Claro, también y la dependencia del ciudadano y Estado, que eso debe de quitarse. Pero lo que te digo del tema de los partidos, cuando tú ves que en el PRM le dieron esa funda a Farideh, que tú dices, wow, si eso es a esa jeva que está con ellos desde long time, ¿qué nos va a hacer con uno cuando uno se meta ahí? Loco, de verdad. Entonces, al final, tú dices, bueno, tengo mis doctores malitos, pero son ambiente controlado. Son los malos conocidos. Y ya son los malos conocidos que yo sé para qué dan. Entonces, ya por eso, ya yo sé por dónde viene la bala y ya yo sé por dónde debo de cuidarme. Pero a mí, viejo, y a mi señora, a nosotros nos tocó muy fuerte el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros todos, chévere, ganamos la primaria. Oye, yo gané la primaria el día 2 de octubre del 2019. Y me casé el 20 de octubre del 2019. Y ya tú sabes, toda la planificación, toda la chulería. Papá, en el local que nosotros estamos, donde está el restaurante, temporada, nos metimos en el local un 12 de febrero del 2020. Pero un 15 de febrero del 2020, a mí me suspenden las elecciones. Ya. En la madre. Ah, bueno, sí, claro. Me suspenden las elecciones. Me suspenden las elecciones. Y le echan la culpa al PLD porque el PLD no se supo defender. Y los candidatos que queríamos ir a la plaza de la bandera a exigir respuestas, porque todavía no nos han dado la respuesta. ¿De qué pasó? Es un crimen impune. Ya, eso se quedó así y ya. Y todo el mundo perdió. ¿Tú tienes tu teoría de qué pasó? Mi teoría. No, ahí no hay otra cosa que no sea la falta de customización de los aparatos. Aquí, la Apple, que te lo ensamblan en India ahora, o te lo ensamblan en Vietnam. Luego de ahí, eso va a Los Ángeles, donde los customizan. Ellos chequean, ah, mira, 50 gigas, lo prueban, lo miden, lo forzan, le hacen pruebas de calidad. Y yo ahí después lo despachan. Ahí agarró a alguien, un genio. Ah, ok, son... En ese entonces eran 28 partidos políticos, mató a los candidatos. Ah, chup, chup, máquina. Pasé el archivo, quité, fuá. Pasé el archivo, despaché. Simplemente fue eso lo que pasó. Olvídate de vainas y que de teoría conspirativa, que si la CIA... Todo eso disparate. Eso fue eso que no customizaron los aparatos. Bien. Un 16 de marzo, nada, voy a las elecciones. Tengo mi onda porque yo soy un candidato que ha hecho su trabajo y ha tirado pa'lante. Yo no desmayo y tiro pa'lante y tiro pa'lante. Yo te puedo decir, y perdóname que te interrumpa de nuevo, pero yo te puedo decir que de ese trabajo de regidores, cualquier, o sea, yo tenía dos personas en mi cabeza, cuando se hablaba de candidaturas a regiduría, yo pensaba en Liz Miese y te veía a ti por el trabajo que hiciste también de medios y de campaña. Sí, mira, y caramba, viejo, cuando, nada, están dando los boletines, la vaina, el último día del boletín, a mí me llamaron de la Junta del Litrito, viejo, que había que buscar 200 mil pesos si yo quería que me terminaran de contar los votos. ¿Cómo va a ser? Sí, claro, porque yo perdí por 170. Que si yo quería que me contaran los votos de la Junta del Litrito. Eso es una mafia que, gracias a Dios, eso ya no va a existir en este proceso, espero, que no responde a partidos políticos. Eso responde al primero que llegaba con su cuarto, literal, loco. Una mafia súper asquerosa. Entonces, no, que búcame 200 mil pesos para contarte tu voto. Y yo, ya tú sabes, con el tema del restaurante, el tema de la suspensión, perdiendo las elecciones por 170 votos, y luego ahí el presidente, el día 21 de marzo, declaró el país en pandemia. Claro. Ya tú sabes, viejo, nosotros lo perdimos todo. Todo. Y cuando te digo todo, todo. Nosotros, fue hasta la temporada India, prácticamente a final del 2022, que nosotros pudimos ya recuperarnos. O sea, fue unos golpes fuertes. Pero ahí, ahí aumentó mi resiliencia, aumentó mi fortaleza espiritual, mi fortaleza mental. Y en vez de ponerme a llorar y arrinconarme, lo que me puse fue a estudiar más. Hice un máster en economía verde. Las propuestas que tenía las perfeccioné. Le di más carácter, le di más calor. Y hoy por hoy, viejo, ya salimos de ese episodio, digamos, oscuro. Pero al final hay luz, hay luz al final del túnel. Y al final, uno lo que no puede hacer es dejar que otras personas determinen tu estado de ánimo, en sentido general. Tú tienes que ponerte por encima de cualquier circunstancia, de cualquier situación o de cualquier cosa que la vida te quiera poner. Pero nosotros, mira, la pasamos muy, muy, muy mal. Muy, muy, muy mal. Fue fuerte, de verdad, te lo digo. Y al final, tú tienes que quedarte callado con eso. O sea, a ti nadie te va a llamar. Y que te va a llamar Danilo. Y que, ay, tal cosa. ¿Qué te pasó, compañero? Fulano, Gonzalo. Nadie. Compañero. No, nadie. Ni que te va a llamar Luis, ni Leonel. No, porque cada quien tiene su vida y su tema y sus temas personales. Claro, claro. Pero fue una experiencia muy, muy desagradable. ¿De qué se agarraron ustedes para poder...? O sea, y eso es una pregunta súper abierta. Ajá. Pero, ¿de qué se agarraron? ¿Se puede aplicar físico, emocional, espiritual? ¿De qué se agarraron para poder sobrellevar esa situación? Porque ustedes también eran un matrimonio muy joven. No agarramos de que dijimos, Si sobrevivimos, si nos mantenemos con el concepto, cuando abre el país, vamos a estar de pie. No vamos a dejar que la pandemia sea... Nosotros seamos uno más de la estadística de la pandemia, de lo que se llevó la pandemia. Hay que mantenernos. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer lo delivery para que la gente tenga en el top of mind. Porque tú estás muy metido en... Sí, claro. Somos socios. Yo tengo la parte de todo lo administrativo, la compra. Yo voy al Mercasanto Domingo todos los martes, la mañanita. Me toca todo eso al final. Porque Dios nos hizo bonito, pero no es rico. Hay que trabajar todos los días. Para eso, fine. Y de eso se trata la pareja, de sumarse y ser un gran equipo. Pero es interesante. Entonces me tocó aprender del tema de administración de restaurante. Me tocó aprender mucho. Y ha sido un proceso muy, muy bonito. Pero fue eso. Nosotros dijimos, Si sobrevivimos al proceso, cuando abra el país, estamos bien. Entonces, ¿qué he hecho? ¿Qué me han permitido? Yo, por ejemplo, allá, yo, parte de mi propuesta yo la aplico. Yo tengo un, yo tengo un zafacón de botella, de vidrio, un zafacón de tapito, un zafacón de cartón. Yo pago extra para clasificar los residuos, que no debe de ser así, porque en el año 2021, aquí se aprobó una ley de gestión de residuos sólidos y todos nosotros estamos pagando 50. Yo pago, por ejemplo, de gestión de residuos sólidos, como 32 mil pesos al año. Entonces, la idea es que te gestionen el residuos sólidos. Y eso, eso no, porque eso me imagino que viene de ser coherente con lo que tú propones. Correcto. Con lo que tú producas. Por ejemplo, yo tengo un baño que practico la verdadera inclusión, que yo tengo un cambiador de bebé ahí, que mucha gente no, no. Sí, sí, sí. Tengo una barra para gente de debilidad de movilidad. Tengo los braille en todos los baños y en todos los co... Y tengo unos menús, siempre implemento en una tableta con mi amigo, yo del mercado, haciéndolo en lenguaje de señas. Uy, qué bien. Entonces, nosotros estamos... Esa es la verdadera inclusión, la verdadera sostenibilidad. Entonces, si lo hago por el negocio, lo puedo hacer por la ciudad. Que a propósito de eso, hay una propuesta que yo estoy aplicando que se llama Los Parqueos Municipales Amistosos. ¿Qué es eso? Yo lo... Perdóname, perdóname. Antes de entrar en Los Parqueos Municipales Amistosos, porque quiero... La pregunta que te voy a hacer se mantiene como en la vida de pareja. Ajá. ¿Cómo es competir en... En estar en competencia política y estar tan metido en política con una pareja que no es dominicana? Aunque Katherine tiene cuántos años en República Dominicana. No, ella tiene ya 16 años. Imagínate. Pero cómo es... O sea, cómo es eso. Hay algún... Ella está tan empapada... Está empapada. Ella ahora va a grabar su anuncio. Es de respaldo. Mandando a votar. Por favor. Ella tiene su propuesta que se llama Santo Domingo Sabe Bueno, que es el rescate de la comida de calle. Qué bien. Que los fruteros sean marcaciudad, los coqueros, los guacateros, darle talleres de inocuidad de alimentos a todos esos chicos que venden empanadas, hacer festivales de la mejor empanada, festivales del mejor chicharrón de la ciudad. Que tú te puedas comer un pecado frito en la Plaza Juan Barón sin tener temor de que el aceite sea viejo, invitar a esas personas a través del ayuntamiento, crearle una insignia de la ciudad, que los carritos sean estandarizados como ocurren en muchísimas ciudades y prepararnos nosotros porque yo aplaudo que, por ejemplo, República Dominicana el año pasado recibió 10 millones, 500 mil y tanto de turistas, entre turistas y los cruceristas. Pero tú sabes cuánta gente solamente recibió nuestro Distrito Nacional Santo Domingo. Loco, no llegó ni siquiera a 500 mil. Sí. Nosotros tenemos que preparar nuestra ciudad. Número uno, aquí están los mejores restaurantes del Caribe y de Centroamérica. Eso es así. Aquí tenemos el racacielo, aquí tenemos mucho entretenimiento que uno no lo crea. Historia. Historia. Aquí, eso es lo que yo siempre digo, aquí tenemos incluso hasta el Rally del Borracho pero no hay un Rally del Descubrimiento de América. Qué fatales somos. Tenemos Rally del Borracho pero no tenemos el Rally en la zona colonial. Pero tenemos la noche larga de museo. Claro, pero ojalá que se hagan más. Por ejemplo, en esa propuesta de Santo Domingo sabes bueno, yo hablo de crear una app de la ciudad y una página web. ¿Qué hay para hoy Santo Domingo? Loco que tú te enteres de los conciertos, tú puedes ser turista, tú puedes vivir en Venezuela que es cerca de acá, tú puedes vivir en Puerto Rico que hay mucha gente que viene. ¿Qué hay para hoy en Santo Domingo? No, mira que tú tienes tal bar abierto, tienes tal oferta gastronómica, tienes hoy que viene fulano a cantar, hay un grupito de rock allí, tú no te enteras como ciudad, entonces hay un festival de jazz allí, hay una puesta de unos cuadros o un museo, lo que sea, es eso, nosotros necesitamos que el ciudadano interactúe más con la ciudad y hacia allá que nosotros tenemos que ir, ojalá, ojalá que nosotros como autoridades y con el clúster turístico que tiene la ciudad de Santo Domingo apoyar y abrazar para que Santo Domingo en los próximos años comience a recibir por lo menos un millón de turistas cada año porque tenemos con qué, así como dice mi slogan de Santo Domingo tiene con qué, nosotros tenemos con qué, beneficiarnos de ese turismo médico, de ese turismo empresarial, de ese turismo estudiantil, de ese hasta turismo deportivo que hace muchísimos países viejos, o sea, y es hacia allá que nosotros tenemos que ir. ¿Tú crees que si tu cara no habría estado en la boleta del PLD en el 20 tú entraba como regidor? Sí, yo ganaba, sí, la gente se llenó de hate con el PLD y yo me fui por ahí, como dicen, por la colita, claro, si yo no hubiese sido PLDista, uf, de calle, y hoy, si no hubiese sido PLDista, gano más de calle, la realidad, porque aquí es donde el PLD tuvo mayor impacto negativo y yo creo que es por algo fundamental que a lo mejor los líderes del comité político lo perdieron de vista, es que la cotidianidad se llevó la obra de gobierno del PLD en el sentido, para ti es tan fácil tú ir a Punta Cana en menos de dos horas que a ti se te olvidó que hubo una obra de gobierno, una inversión pública que decidió facilitarte la vida para que tú puedas llegar allá, aquí se olvidó que todo este clima de inversión que hay con todas estas edificaciones, con todo el metro, loco, eso es parte de una visión, el programa 911, eso es parte de una visión de gobierno, eso no es por el aire, todas estas tiendas que vienen no es porque nosotros somos bonitos sino porque hay un clima de inversión positivo y yo creo que literalmente la cotidianidad se tragó la obra de gobierno del partido y al final no entendieron que había que sustituir o más bien digamos hacer un equilibrio entre los incondicionales de siempre por eficiente e íntegro, por ejemplo, yo lo decía en el 2017, ahí buscan los tweets, o sea, yo no soy como hay algunos que ahora andan borrando tuinos, yo decía en el 2017, hay que separar al PLD del PLBRECH, todo el que vea al partido como una fábrica de ese cuarto tiene que salirse para no hacer política y esa vaina pica pero había que decirlo, el PLD, ahí están los tweets, tiene un estigma de corrupción y degradación de la política, hay que cambiar lo actor, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro pero no viejo, al final, decidieron degradarse en términos de 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 hacer ese proverbio africano que dice que cuando dos elefantes luchan es la hierba la que sufre y sufrió el partido por ese mismo problema. Tú sabes qué es lo que me preocupa a mí de la política del país y de los actores políticos, de muchos actores políticos para no incluirte a ti y a un grupo más que al parecer trabajan de una manera distinta, es que de todo eso que tú dijiste, lo único que oye la mayor parte de la cúpula de tu partido es los miembros del comité político probablemente perdieron de vista y ya todo lo otro que fueron declaraciones positivas para la gestión de gobierno de tu partido, todo lo otro se olvida y se pierde porque tú eres un actor disruptor que eres crítico y los actores políticos tradicionales repelen pero tú sabes lo que pasa que aquí y eso pasa en todos los partidos loco tú sabes lo que tú duras 16 años que la única dos palabras que tú escuchas de lunes a lunes desde que tú te levantes sí señor es que eso no es para todo el mundo y eso pasa en este país viejo esa es la realidad por eso que la política aquí se degrada tanto quiero ir a a ver la serie del caribe con mi gente sí señor oye funcionarios que son categoría quiero un vehículo nuevo porque mi hija se va a mudar sí señor ahora quiero comprar un apartamento sí señor no importa de dónde es que tú vas a conseguir los cuartos pero eso es literal sí señor sí señor eso no es para todo el mundo viejo no todos los mortales están listos para vivir eso y eso es lo que pasa en la degradación del poder en la república dominicana por eso vos decías que la democracia tiene que ser más tiene que ser ligera tiene que ser más más sencilla más humilde la democracia tiene que ser más humilde lo que pasa es loco que al final se montan ahí y yo no sé qué chip es que se le mete y sobre todo el tema que yo siempre digo el cálculo político viejo tiene dañado el servicio público tú no has llegado bien a regidor y ya tú estás pensando en ser diputado no has llegado bien a diputado no te han aprobado un solo proyecto de ley y ya tú quieres aspirar a senador o alcalde no 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 aprobó no te han hecho no ha aprobado absolutamente nada tú no has hecho nada en beneficio de la movilidad y ya tú de alcalde quieres saltar para presidente y así sucesivamente el que es viceministro está pensando en cómo ser ministro el que es presidente está pensando en cómo reelegirse loco yo te digo a ti el cálculo político es lo que tiene dañado el servicio público por eso yo digo que mi regiduría yo voy a trabajar como si yo fuera como que si a mí me eligieron presidente de la república loco o sea sin importar cálculo porque que al final la gente tú no aspira es la gente que te aspira al final y eso se da solo la vida te va colocando en el lugar que a ti te corresponde dependiendo el ejercicio que tú hagas pero eso force y eso cálculo político es lo que joden y dañan todo por ejemplo Antanas Moku que vino aquí tú sabes algo que a mí me marcó que él me dijo que un referente como alcalde de Bogotá y tuviste esa gestión en la gestión de Doña Alexandra que vino claro tú sabes lo que es pero perdón la gestión de Doña Alexandra y Roberto Don Roberto claro Roberto Salcedo Don Roberto y Doña Alexandra y Doña Alexandra te lo digo para que no se vaya malinterpretado porque igual se pudo haber malinterpretado como tú dijiste no te han aprobado un proyecto de ley como diputado y está pensando en ser senador o alcalde se puede malinterpretar también que tú estás hablando de alguien específico no no de nadie eso es algo genérico en toda la política tropical de acá pero mira él dijo la popularidad es algo que nosotros los políticos tenemos que utilizar para tomar medidas impopulares que luego la gente nos va a agradecer aquí no aquí queremos tener la popularidad siempre Daniel lo mide 90 Luis mide 70 la popularidad es algo que nosotros como políticos tenemos que utilizar para tomar medidas impopulares que luego la gente nos va a agradecer pero te digo algo mira el ejemplo ahí tú puedes estar a favor o no de Abel loco y el pana dijo oye aquí va a haber orden en el en el en el espacio público claro y la gente dictador Hitler desgraciado xenófobo xenófobo todas las cosas le dijeron y después lo agradecieron y se religió y míralo hoy candidato presidencial esa es la realidad la popularidad hay que usarla para cosas que son positivas no es para tú porque la política no es un concurso de belleza aquí lo que ha pasado que han tratado de sustituir las políticas públicas por enunciados públicos tú ves en titulares aquí te resuelven todo entonces los titulares los titulares de prensa han sustituido las políticas públicas y es muy difícil pasar de la promesa política a la política pública es un tracho es un trecho muy largo y hacia allá que nosotros tenemos que ir como país entender eso como tú ves vamos a dar muchos saltos Jorge yo no sé si tú has consumido alguno del podcast o sea vamos a dar muchos saltos en diferentes momentos pero antes de lo que te iba a decir si ustedes tienen acceso a la propuesta ciudad de Jorge Regidor la verdad que está muy interesante porque es un material donde Jorge primero le habla a los vecinos de la circunscripción número uno y habla del papel del ayuntamiento de la alcaldía las funciones que tiene un regidor qué cosas puede lograr el regidor desde su posición tiene una hoja de propuestas concretas donde desarrolla un poco las propuestas que tiene desde el parqueo municipal es amistoso que te interrumpí yo quiero que lo comentemos escuelas municipales para padres la nueva policía municipal y distintas cosas más si tienen acceso donde la gente tiene tú tienes una web donde la gente pueda tener acceso a esto jorgefelispacheco.com en arroba jorgefelispacheco mi página web y en mi whatsapp me pueden escribir 809-991-6696 después de las 10 de la noche no me llamen que me jalan la oreja pero yo cojo el teléfono siempre que lo que te mando tu propuesta te mando tu selfie también al candidato yo soy muy yo siempre he sido así para que sepan que de verdad que contigo y ese es el número oye ese es el número y mi número de teléfono para que tú te claro es un número que tú te acuerdas de los de los nokia chiquitos lo que tenían el juego del snake de los azules que tú lo tirabas desde un piso nuevo y que ahí igual ese número lo tengo yo desde esa fecha como del 2001 y nunca lo he cambiado así que aquí no hay no hay problema ni hay miedo como tú ves el impacto que puede tener las elecciones municipales en las elecciones congresionales y presidenciales y como tú ves el candidato de tu partido a mi nada más me preocupa una sola cosa porque yo conoco lo con quien estoy historiando número uno este es un país muy muy especial porque solo en este país se atreven personas a subestimar a unos cuadros políticos que gobernaron este país por 20 años yo nunca los subestimito o sea aquí hay gente que tú lo ves en las redes sociales hablando del presidente leonel y del comité político de ellos hablando del comité político del pld y del presidente danilo como que si ellos son novatos como que no esos son personas que tienen los cuadros formados aquí hay los cuadros formados políticos que quedan en este país vivo de pie están en el pld están en la fuerza del pueblo y está doña milagro artismo cuando tú hablas de cuadro político para quienes no entiendan tú estás hablando de estructura partidaria cuadro político persona que piensan en función y que todos los días viven maquinando de cómo crecer ampliar y alcanzar poder ok punto o sea independientemente independientemente de la función pública y eso eso es que son gente que piensan todo lo miden en 360 del impacto negativo positivo en política los políticos vivos están de verdad formados en el comité político del pld de la fuerza del pueblo y doña milagro artismo yo a ellos yo no lo subestimo que es el problema que a mí me preocupa que a ellos yo creo que no le interesa mucho ahora mismo yo conociéndolo ni la cantidad de regidores ni alcaldes ni nada a ellos no le importa esa vaina porque ellos tienen la convicción de verdad te lo digo y no es es algo no te lo pregunté porque tú has sido crítico objetivo en este proceso ellos tienen la convicción de que un alcalde y un regidor sea cual sea el presidente de turno se va el ejemplo tú lo tienes ahí reciente los alcaldes toditos hasta los del PRM le hicieron carta a don Gonzalo de que lo apoyaban como candidato presidencial tú te acuerdas de eso por encima del presidente de Leonel y ahora una gran mayoría de alcaldes se viraron y ahora están con el presidente Abinader bien ahí hoy pero ahí hay otras cosas que de hecho me parece que están hasta en la justicia con ese proceso de Gonzalo que pudo haber sido una herramienta no muchachos pero olvídate de eso al final ellos tienen esa convicción de que el alcalde o alcaldesa tiene que tiene mucha dependencia del gobierno central porque no hay una descentralización del estado que hacia allá que yo entiendo que ojalá que después que pase estas elecciones municipales ojalá que tanto el presidente Leonel el presidente Luis y Abel Martínez abracen ese discurso de descentralizar el estado dominicano ojalá que eso que se aprobó en la ley de presupuesto en el 2005 de un 10% para la municipalidad ojalá yo sé que no se le pueda todo porque no hay forma de donde sacarlo ahora mismo pero por lo menos que se eleve a un 6 un 7% bien que es lo que ocurre con lo que lo que te iba a decir que para mí a ellos no le interesa mucho ni los alcaldes no le interesa mucho ni los regidores no no a ellos no le interesa eso a ellos le interesa es que el día 20 de febrero cuando estemos pensando en frío y que tú hagas así en un periódico PLD Fuerza del Pueblo PRD PDI BIS de José Fran PQDC y ya esos son 2 millones 300 mil votos PRM con los 22 partidos aliados que tienen 2 millones igualito o por ahí o menos o un chismado o un chismeno porque a partir de ahí viene un cambio de relato ustedes no es verdad que son invencibles ustedes no es verdad que tienen un 60 ustedes no es verdad que son imbatibles a ustedes se les puede ganar y son duros son un experto en política son gente que tú no subestimas y eso es lo que viene papá o sea tú puedes decir el PLD va a sacar menos alcaldes que el PRM claro que sí eso es algo obvio uno no tiene que llamarse engaño pero cuando contabilicen en términos generales lo voto esto es esto es libra por libra peso por peso que saca la oposición que saca el oficialismo eso va a quedar muy similar y a partir de ahí viene lo que habla Danilo ojo esto te lo digo yo como una persona que es apasionada de la política pero yo los interpreto a ellos porque aprendí a conocerlos porque al final tú te tienes que mover ahí entonces ellos lo que quieren es que a partir de ahí cambiar el relato y al gobierno que se cuide o sea en el sentido te van a dar duro porque viene un punto de inflexión que es lo que habla el presidente Medina pero que está muy bien esa estrategia o sea está perísima lo único es que ojalá que le den más acompañamiento a la boleta local o sea más que a la figura ellos están más concentrados en los votos no sé si tú me entiendes pero eso es algo normal o sea no es por nada malo ni porque tú te caes mal no es un tema de pensando en mayo pensando en mayo y está bien eso porque mayo es la mayor competencia que está en juego y la prueba y la prueba es que hay muchos alcaldes que ganaron en el 20 con el PLD y están ahora con el PRM por ejemplo eso es una prueba tú sabes lo que tú decías de esa narrativa yo recuerdo un episodio bueno el último episodio en el que yo participé de Gepiano Podcast donde estaba Mario Dávalos estábamos hablando precisamente de eso en un momento en el que la narrativa que yo escuchaba del partido oficialista de hecho había unas declaraciones esos mismos días había unas declaraciones de Kelvin Cruz Kelvin Cruz Kelvin de la Cruz donde hablaba de la cantidad de alcaldes y no recuerdo de quién de la oposición hablaba de la cantidad de votos claro mi amor es que por ahí aquí mira cuánto que tú tienes ustedes son 2 millones 100 mil y nosotros somos 2 millones 50 mil o 2 millones 150 mil o estamos en empate entonces a partir de ahí cambia la narrativa entonces la gente comienza a pensar espérate pero y si esta gente se unen ah pero el gobierno le pueden ganar porque aquí la gente se asusta mucho y tú de verdad piensas que que tiene un impacto así porque yo te puedo decir algo hay gente te voy a poner el ejemplo de zona oriental de Santo Domingo Este yo sé que hay personas que son del PLD y de la fuerza del pueblo que van a votar por Dio Estacio que es el PRM pero igual puede pasar en otra en otra localidad donde el candidato de la oposición aunque el el votante no simpatice quizá algo muy específico aunque el votante no simpatice por el el candidato a la presidencia de ese partido pero si simpatiza por el gobierno municipal que va atado a lo que tú decías de empezar a descentralizar el estado claro y a que la gente se fije más en el gobierno local correcto y no y que la gente vote más por candidato que por partido claro pero al final ellos ven la política así como yo te estoy diciendo independientemente de que eso es lo ideal y que va a pasar mucho que la gente va a coger muchos votos rebotes Domingo puede coger votos rebotes de alguien que no quiera saber de Doña Carolina yo puedo coger votos rebotes del que no tiene regidor del PRM cualquiera puede coger votos rebotes porque al final la gente va a ir a elegir por lo que le llegue por lo que siente al final el voto es algo tan íntimo el voto es como si tú estuvieras en tu cama porque nadie te ve ni nada o sea es como que si tú estuvieras trancadito es como un momento de mucha privacidad y lo más bonito del voto y es lo que yo le aconsejo a los ciudadanos y nosotros los políticos tenemos que entender que el voto no es un cheque en blanco muchas veces nosotros los políticos nos confundimos y cuando nos dan la oportunidad de poder servir entendemos que el ciudadano votó ahí y es un cheque en blanco para que tú hagas lo que a ti te dé la gana un voto conlleva compromiso y un voto conlleva de un ejercicio ciudadano de tú a tú al final lo malo es que a mucha gente le gusta la lealtad de aquí para allá pero no te gusta la de allá para acá entonces la lealtad es un camino de doble vía yo lo aprendí desde muy muchacho eso si tú eres leal a mí yo soy leal a ti no es un tema de que uno es interesado ni nada pero al final eso es ley de vida dar y recibir cuando no hay equilibrio en la vida vienen la ruptura de las amistades viene la ruptura de los negocios viene la ruptura de los noviazgos viene la ruptura de todo cuando no hay equilibrio entonces la vida es eso dar y recibir y en el caso específico de nosotros los actores políticos que no es fácil sacar un voto loco o sea sacar un voto en este país no es fácil tú sabes que después de suspendir a las elecciones voy yo a uno de los centros ahí electorales ahí de esos de esos famosos y viene un pana ah usted es regidor y yo si como estamos vecinos ok mire que no que los votos de los regidores por la suspensión de las elecciones están a 700 pesos ahora y yo le dije venga acá mi hermano pero venga aspira tú yo te la doy la candidatura y dame su cuarto a mí de verdad porque es que es que a 700 porque se suspendieron pero acuérdate que es una bolsa eso es el lobo de Wall Street papo pero pero o sea no hay un lugar donde se denuncie eso no hay un lugar donde se procese eso pero que al final no tenemos ese brazo fuerte y al final la misma junta depende del poder ejecutivo mira como el otro día estaban celebrando que el gobierno le aprobó un extra a la junta tiene que por eso necesitamos menos presidencialismo loco el poder y el impacto que tiene cualquier candidato presidencial o en reelección sobre todo es algo muy fuerte en el estado dominicano que ojalá que eso se supere y que lo bueno tú como ciudadano que dijiste ahorita del tema de la de fraccionar votos loco nosotros pasamos que eso también pueden buscarlo tú y yo lo criticaba esa mayoría que tenía el PLD no era sana en el congreso pero nosotros pasamos de una mayoría verde o una mayoría morada a una mayoría blanca con azul por eso en el congreso aquí no se discute nada por eso en los ayuntamientos no se discute nada porque ahí lo que hay es a levantar la mano y ya más nada la gente va a eso a levantar la mano para congraciarse con el presidente o el alcalde de turno porque en el caso del presidente y del alcalde son los únicos dos funcionarios electos que tienen brazo ejecutor los otros no ejecutan el senador no ejecuta el regidor no ejecuta el diputado tampoco solamente ejecuta el alcalde el presidente y el director de junta distrital eso es lo que como un alcalde en pequeñas localidades en pequeñas proporciones exactamente pequeñas localidades de una población específica más pequeña pero esa es la realidad viejo aquí hay que tener diversidad y eso va a enriquecer la democracia va a fortalecer el diálogo y va a hacer que nosotros tengamos un país donde haya equilibrio y que donde la gente se siente y pase por go hablar con la gente ven acá viejo pero como tú puedes ejecutar eso así si aquí se te aprobó esto o sea eso no es así viejo desde esa posición objetiva que tú tienes tú de verdad ves la alianza concretizarse si vamos a segunda vuelta tú de verdad ves en serio esa alianza oye lo que pasa perdón y déjame perdóname que te interrumpa déjame decirte de dónde viene mi duda mi duda viene por la percepción que tenemos desde afuera con la cultura coño que no hay otra forma de decirlo con la cultura de traición y de jugar sucio que se percibe desde afuera del PLD que se percibió en un momento contra Roberto Salcedo se percibió en un momento contra Domingo Contreras que ahora vuelve a ser candidato alcalde y en otras posiciones en otras y se percibió contra Reinaldo Párez Pérez entonces de ahí desde ahí viene mi pregunta que estoy seguro que de la comunidad que nos escucha debe haber personas que se hacen esa misma pregunta mira lo que pasa con esa alianza que el presidente Fernández y el presidente Medina la definieron como rara pero es una alianza que para nosotros lo que somos lo que nos gusta mucho la política es una alianza que es una joya porque es una joya tú dirás wow que exagerado este pana que es una joya porque es una joya loco tú eres del PLD y tú no quieres saber de ese candidato senador que te pusieron de la fuerza del pueblo pero hay algo tú quieres que el PLD quede por encima de la fuerza del pueblo tú Jorge estás usando un tú genérico no es tú Jorge Chalhú tú lo vas a marcar obligado como un PLD porque tú quieres que el PLD quede por encima de la fuerza del pueblo tú eres de la fuerza del pueblo te cae mal el pana que te pusieron del PRD tú vas a marcar la cara de ese pana en tu boleta porque tú quieres que el PLD de fuerza del pueblo quede por encima del PLD como fuerza política claro pero también tú eres del PRD el PRD se juega su existencia en términos de partido mayoritario tú tienes que votar por todos los candidatos que te hayan puesto Lionel y Danilo tú sabes por qué porque si tú no votas por ellos tu partido no va a ser mayoritario y tú crees que los votantes tienen tanta conciencia como para eso sí la militancia política sí totalmente y sobre todo en el caso específico de las municipales donde se mueven más bien los cuadros políticos eso tiene que tomarlo muy en cuenta ahí la gente va por lo suyo a la clara o sea eso es así y ojalá que eso lo estaba viendo el otro día en Gepiano que estaban hablando que la gente ve la política como la pelota ojalá que dejemos de ver la política como la pelota y elijamos más que votar no es simplemente tú ir lo voy a echar verde lo voy a echar rojo lo voy a echar morado azul sino detenernos en pensar en qué ciudad queremos qué representante queremos porque al final cuando tú ves el Congreso Nacional con los últimos 12 años hemos retrocedido los consejos regidores hemos retrocedido y la baja calidad de representación tú de verdad piensas eso que hemos retrocedido en el Congreso y en los consejos regidores sí claro totalmente cuando tú ves ahí los temas que se discuten que si la ley de la batata el día del padrino el día del sobrino el día del coco el día del caballo qué sé yo qué loco tú dices mira Elkina y ahí está pendiente la ley de agua que tiene más de 20 años en el Congreso Nacional nosotros hoy que estamos aquí a principio de febrero loco nosotros un país como tal el agua se usa para tres cosas ganadería agricultura se utiliza para la hidroeléctrica hay que recordar que el 7% de la materia energética de la República Dominicana dependen de hidroeléctrica y número tres se usa para el consumo humano nosotros hoy principio de febrero no sabemos qué cantidad de galones de agua utilizamos para ganadería agricultura como dominicano como país qué cantidad de agua usamos para el consumo humano qué cantidad de agua usamos en sentido general eso es una locura aquí la gente te abre la llave como si viviera en el Amazonas o sea la Amazonas estuviera ahí al lado yo el otro día iba a hacer un trabajo y pedí unos planos de la CAS de Enaco tú sabes de qué año son los planos que tiene la CAS de Enaco del 1952 loco 1952 tú sabes lo que quiere decir ahora mismo ni el ayuntamiento ni la CAS sabe la cantidad de pozos de agua que hay en la ciudad no hay ese levantamiento y tú ves países que están discutiendo sobre el agua qué es lo que está sucediendo en Haití con eso del masacre es que en Haití hay un estudio cuando Domínguez Brito era Ministro de Medio Ambiente hay un estudio de que Puerto Príncipe en el año 2027 le va a llegar el día cero ¿qué es el día cero? es cuando un país se queda en una ciudad o un territorio específico se queda totalmente sin acceso al agua potable y a Puerto Príncipe que es una ciudad que viven casi dos millones de personas eso le viene pronto y esa gente a pesar de sus dificultades de ponerse de acuerdo por el mismo desorden que tienen porque tienen dentro de la política de ellos como tal o dentro del esquema estatal tienen dos sistemas tienen un régimen presidencialista pero tienen también uno parlamentario porque eligen un presidente pero también eligen un primer ministro es algo súper random porque ellos cogieron lo mejor de England de UK con lo mejor de Francia un zancocho que no ayuda a ponerse de acuerdo para hacer los trabajos que tienen que hacer loco y esa gente están haciendo lo del río Masacre y le han dado para allá y aquí todavía estamos pensando que con el tema de la ley de agua que vi bien que en estos días el presidente hizo la semanal y la mesa de agua se reactivó están las conversaciones loco pero eso hay que darle para adelante sin importar partido ni nada porque mira es el gran pleito acá y nosotros somos una isla viejo nosotros tenemos que cuidar ese recurso valioso que es el agua aquí hay ya muchos capitaleños que están sufriendo y esto es la capital la ciudad que están sufriendo de estrés hídrico el estrés hídrico es tú levantarte y no saber si tienes acceso a agua para cepillarte para tu necesidad y todo y eso es un problema serio y aquí hay que comenzar a plantearse cosas de esas nosotros tenemos que saber qué agua gastamos diario en la ganadería en la agricultura y esos son los temas que se tienen que discutir no es lo mismo de siempre entonces a veces yo siento que tú ves y abre la prensa loco y la abre de años atrás y tú ves los mismos tigres hablando de los mismos temas el plátano la yuca el huevo el arroz que subió subieron los pollos los pollos y lo mismo entonces no loco así no entonces si ustedes siguen en huevo en pollo en plátano yo creo que la gente tiene que saber tiene que elegir mejores cuadros políticos que vayan a hablar los temas loco aquí todavía no se está hablando de lo que tiene que ver con el uso de datos aquí cualquier compañía te coge los datos tuyos y te mandan ofertas y tú ¿cómo que me están llegando tanta vaina? y te lo cogen aquí no hay protección de los datos de nada aquí cualquiera coge una base de datos y tira para adelante con eso aquí no se está hablando tampoco del impacto que va a tener en los próximos dos o tres años el tema de la inteligencia artificial que eso viene para acá que eso va a dejar a par de gente sin trabajo entonces esos son de las cosas que en el congreso nacional que eso no me todavía no no me compete en gran medida a mí dijiste todavía no pues todavía no no me compete a mí no me compete a mí no 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 pero dijiste todavía se me zafó pero yo soy un tipo municipal no no soy municipal mírame la gorra ¿qué dice ahí? municipal no 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 está bien yo diciéndote que dijiste todavía no como no es algo que me compete hay que dejar que sean nuestros honorables legisladores que hablen de eso en estos procesos pero la protección de datos esa cultura municipal es importante llevarla al congreso te voy a poner el ejemplo Liz la mencionó más temprano Liz Miese hizo hizo esto o ha hecho este trabajo de cuatro años en la regiduría y va como diputada como candidata a diputada por el PRM también ahora eso pudiera ser un proceso muy cool una pregunta ¿qué impacto tiene para un regidor que el alcalde con el que le toque la gestión no sea de su mismo partido? te lo pregunto porque hoy en día y yo tuve a Domingo en el podcast y a Domingo Contreras y le dije le dije o sea ¿cómo es competir desde atrás? porque eso es lo que dicen todas las encuestas entonces hoy en día todo apunta a que Carolina Mejía va a repetir como alcaldesa y si tú entonces sales como regidor ¿qué impacto tiene eso en tu gestión? ¿tiene algún impacto o tiene algún impacto en tu gestión? no mira la idea principal es que a mí me gustaría trabajar de la mano con Domingo Domingo tiene el diseño de lo que es un esquema de ciudad de un actor político que se preparó para esos fines entiende muchas de las cosas de las que yo hablo ahora bien yo no voy a trabajar por un tema de un alcalde así si Domingo es el alcalde voy a ser crítico si Carolina es la alcaldesa voy a ser crítico con mis puntos de vista pero también más que crítico voy a aportar yo no voy a hacer esa muralla esa pared ese que ve todo lo malo no yo voy a aportar a mi municipio y que todas mis iniciativas sin importar quien sea el candidato hasta Franiel menciona lo que es un candidato que está haciendo su ejercicio interesante de opción democrática cualquiera que gane yo voy a hacer mi trabajo la verdad no lo mencioné porque no lo conozco no lo conozco no está en mi radar por eso no lo por eso no lo Franiel Genao Franiel Genao correcto tú ves ahora lo recuerdo pero sí pero lo ideal que sea con Domingo porque Domingo tú sabes que nosotros somos muy en Domingo y yo tenemos algo en común que somos muy enamorados de la ciencia entonces yo entiendo de manera muy particular y no es a alguien en específico no nosotros necesitamos menos analfaciencia en la municipalidad menos analfaciencia tenemos que tener gente que entienda lo que está ocurriendo loco aquí cada seis meses nosotros estamos expuestos a una temporada ciclónica aquí ya nosotros como capital sabemos cuáles son esos 18 puntos vulnerables aquí nosotros no tenemos una aplicación que te diga a ti a partir de Semana Santa cuando te acerque se acerque loco viene el pueblo de Sahara sal fresco protégete los ojos protégete la nariz porque son como decía Kofi Annan son problemas sin pasaporte que van a llegar como sea cuando tú ves el mapa de riesgo del paso de los huracanes nosotros somos el único país que estamos 10 de 10 de riego de paso de tormenta y huracanes y aquí hay personas que no te planifican ni te diseñan ni te edifican de que nosotros estamos vulnerables para esos fines entonces yo creo que atendiendo a eso y atendiendo a esos problemas que se van agudizando cada vez más por un tema global porque República Dominicana en términos del cambio climático como tal es un afectado imagínate tú que el mundo completo produce cada año 51 mil millones de toneladas de CO2 tú sabes cuánto produce la República Dominicana de los 51 mil millones de toneladas de CO2 República Dominicana produce 36 millones solamente nosotros somos un afectado nosotros no no significamos absolutamente nada entonces tenemos que prepararnos para tener una ciudad más resiliente con más árboles con más el tema del drenaje que es algo que nos preocupa que tiene que ser una visión a largo plazo que nos digamos una meta nos fijemos una meta de que en 10 años vamos a lograrlo a través de políticas claras de dónde que vamos a sacar esos recursos para hacerlo y esa huella de carbono a veces la gente no entiende que la huella de carbono no es que dejamos de consumirlo es que se recompensa con cosas que toman ese CO2 y lo convierten lo absorben y lo convierten te lo digo yo estoy destrozando un trabajo que se hacía en Iberostar con la replantación de manglares por ejemplo que lo que hace es reducir exacto esa es la palabra no es que se deja de producir dióxido de carbono no es que se deja de producir CO2 es que se toman acciones para que ese impacto de esa acción que tú tuviste reduzca y capturarlo capturarlo exacto es por ahí entonces por eso lo bueno es que la gente sabe que yo no sé de nada que el que sabe es el que viene al que yo me siento a hablar que va usted sabe lo suyo no se hagan loco por eso yo hablo por ejemplo de los cabildos juveniles que es nosotros crear como ayuntamiento una insignia de escuelas de libres de uso de plástico en el recreo que sean los niños que le enseñen a los padres como reciclar que los niños sean regidores con nosotros que así como nosotros somos una generación de nativos digitales nosotros crear una generación de nativos circulares niños que le digan a su padre mira no papá plástico no vamos a hacer esto es eso despertarle la creatividad de fomentar la cultura democrática porque que ha pasado con dominicana nosotros hemos avanzado en la cultura electoral nosotros tenemos madurez electoral la gente va y vota pero tú sabes lo que no tenemos madurez democrática yo te pisoteo porque no me gusta lo que tú piensas tú me pisoteas porque tú entiendes que yo soy tu enemigo no tu adversario y esa vaina nosotros tenemos que cambiarla porque si no pasa lo que pasa en todos los latinobarómetros que los números de las personas que entienden que la república dominicana debe de vivir en una dictadura que me resuelva lo mío van en aumento sobre todo los muchachos jóvenes los muchachos jóvenes por encima del 60% dicen que no importa lo que sea entonces tú tienes la vaina de buquere por allá atizando y ya tú ves por donde viene eso no es fortuito yo tengo una compañera es una ola loco entonces aquí hay que comenzar a prepararnos porque eso viene para acá claro pues yo no digo yo no estoy en contra de él y bien porque al final ahí había que aplicar un tema porque el principal problema que había ahí era la criminalidad y ahí eso se debordó esa gente no respetaba nada ni nadie pero nosotros podemos con los políticos que hay porque yo te digo a ti algo independientemente de lo que sea en los 34 partidos hay gente muy buena en todos los partidos loco no le hace ruido decir los 34 partidos yo digo wow cuando yo oye cuando yo cuando yo cumplí 34 años yo dije coño me puse viejo entonces 34 partidos son 34 viejos que locura que locura 34 partidos 34 loco y después que pase este proceso ya tengo varios panas que van a someter a aprobación hay como 5 más en aprobación mira para mí eso mira montate el tuyo el que no no como que no montate el loco no 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 mira para mí eso y yo entiendo la necesidad de del sistema de partidos la entiendo y la valoro y el mismo Frank Olivares que lo mencionamos más temprano yo lo mencioné más temprano me ayudó a entender un poquito yo no sé si consciente o inconscientemente yo no sé si él sabe esto Frank entonces tú eres responsable de esto a entender por qué es importante que una persona pertenezca a una estructura partidaria eso yo lo yo me ayudó a entender eso yo no estoy del todo de acuerdo pero me ayudó a entenderlo pero una vaina que yo no comprendo que para mí es absurda es la cantidad de dinero que se le entrega desde la junta central electoral dinero que sale del gobierno central del bolsillo tuyo mío y de todo el que está escuchando a los partidos políticos si 1200 millones de pesos pero tú sabes lo peor es una locura es una locura yo hice un ejercicio el otro día por eso te digo a mí conmigo se quillan porque yo soy muy muy sincero yo agarré y se hace un ejercicio busqué la boleta electoral de esa de de vaina de de ejemplo que están dando ahora para tú practicar y agarré la primera línea entera de los de los partidos que estaban en primera fila las mismas tres caras no 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 la primera línea son como siete seis o siete yo dije vamos meternos uno por uno PRM cuando entro a su página no tiene portal de transparencia tú no sabes lo que gasta el PRM en nómina tú no sabes lo que gasta el PRM en en combustible tú no sabes lo que paga en alquiler PLD el mío el secreto mejor guardado era nómina el PLD nadie sabe nada el secreto mejor guardado nadie sabe lo que lo que vaina lo cuarto que dan en que en que lo gatan lo cuarto ojo yo si te digo algo te digo una cosa te digo una otra yo en ahora en este proceso el 2022 el PLD todo el que quería aspirar en la municipalidad y todo el que quería aspirar en los términos congresuales no dieron formación política ahí el PLD cumplió loco porque la ley de partido habla que el 10% del presupuesto de todos los partidos debe de invertirse en formación política yo cogí cursos de sigma municipal de albolado público cursos de de reciclaje cursos de movilidad bien a mí me al PLD hoy por hoy independientemente que te guste o no tiene todas las personas que quieran aspirar regidor y alcalde se tuvieron que formar en ese en ese expertil ¿no? yo iba a decir algo pero tengo miedo de parecer perremeita ¿de qué? ando 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 cuidándome no parece de ningún partido pero recuerdo también hace unos meses que el el PRM eh tuvo un tema de capacitación un día papo no me diga eso eso es mareo eso es mareo eso es para llantar a la junta y tirar tres fotos para ponerlo en el informe porque acuérdate que los partidos en enero eh llevan el informe de gato a la junta oye entre a la fuerza del pueblo transparencia no existe entre al reformita y al PRD no existe ¿qué? esto fue un ejercicio que verdaderamente sí que yo lo hice claro yo no estoy hablando de disparate están ahí los videos ¿qué es lo que yo digo? y lo comparto con tu público con las siete personas que nos están escuchando con las siete personas y uno más porque Catherine lo va a ver loco la transparencia tiene que iniciar en los partidos políticos para luego llevarla al estado dominicano ese es mi concepto yo tengo que llevar la transparencia en el partido ser transparente en el partido para después llevar esa transparencia a la administración pública eso es lo que hay que hacer por eso por ejemplo yo toda la semana presento mi informe de gasto yo digo cuánto gaten publicidad cuánto gaten actividades y voy a presentar mi informe final tú sabes en la campaña pasada de los once mil y pico candidatos a regidores que había en el país entero tú sabes cuántos candidatos hicimos el informe final en la junta central electoral de gastos te voy a preguntar pregunta dime cuánto loco 14 14 solamente hicimos la rendición final de gastos tú sabes cuántos terminaron siendo elegidos regidores como de verdad loco sí como siete los otros perdimos mitad y mitad mitad y mitad tú sabes cuántos alcaldes hicieron su rendición de los habían como cuatrocientos y pico solamente de alcaldes cuánto loco 28 20 no 29 y me agradó mucho que tanto domingo como carolina pertenecían pertenecieron a ese combo ellos dos hicieron su informe de campaña que me pareció muy loable y muy bueno porque nosotros como capital tenemos que dar el ejemplo para que se repliquen las cosas buenas positivas porque es así o sea no es por por un tema de clasismo ni nada sino que en las capitales como en todas las ciudades del mundo en todos los países marcan el ritmo y la pauta de hacia dónde debe de ir el desarrollo y todo en sentido general pero la transparencia hay que hacerla en los partidos ojalá que aquí los 34 partidos tengan ese portal de transparencia entraron tanto de la junta mira agatamos tanto tanto de luz tanto de agua tanto de eso tú sabes qué va a pasar que tú como ciudadano te vas a sentir más seguro porque cuando ese partido llegue tú vas a decir caramba mira están haciendo un ejemplo y eso fue lo que yo hice yo estoy toda la semana compartiendo todos mis gastos transparentes cuánto yo gasté en la pre campaña que fue del 2 de julio al 7 de octubre yo gasté en la pre campaña 630 mil pesos ahí está pero tú sabes cuándo el límite de gastos de pre campaña que tiene la junta central electoral cuánto di que 8 millones de pesos una locura pero para para la pre campaña para la pre campaña no para la regidora aquí porque tú tienes un gasto de 25 pesos por habitante el regidor de la 1 regidor de la 1 en la pre campaña podía gastar hasta 8 millones y pico 8 millones 900 mil pesos una vaina así a mi futuro equipo de comunicación estratégica política que sepa que ya no voy como candidato a regidor en el 28 pero tú sabes cuánto podemos di que gata nosotros en la campaña adivina cuánto en la campaña di que de ahora di que en la campaña 20 no loco 16 16 el doble fue aleatorio ese número fue aleatorio entre todo multiplícalo cuánto ve en la pre campaña 8 multiplícalo por 2 tú sabes lo que pasa entonces que entre campaña y pre campaña un candidato a regidor de la 1 puede gastar como 20 millones de pesos 24 millones de pesos loco 24 millones de pesos un regidor para que tú estés claro no se lo gana ni en ni en 16 años pero ni traficando y perdón o sea por favor entonces al final esa 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 eso es una tarea pendiente de los legisladores de este nuevo congreso que cambia esa ley de partido y ley electoral porque eso es una ratería igual también lo de lo del transfugismo pila de gente que perdieron la primaria ahora son candidatos y tú sabes donde mal hicieron daño en la fuerza del pueblo porque los amigos míos de la fuerza del pueblo que los quiero mucho mi primo están enquillados porque pila de tigres que perdieron en la primaria ahora lo pusieron de candidato en el vice y en otros partidos entonces eso no está bien loco la fuerza del pueblo bueno no 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 me lo acabe que el líder el líder vive y el país respira mira yo te voy a decir una cosa y yo no sé si he dicho esto en el podcast voy a echarle la culpa voy a echarle la culpa al whisky ajá cuando vino la la separación eso fue en el diecinueve el diecinueve octubre del diecinueve ajá cuando vino eso yo recuerdo que un par de días antes yo estaba hablando con un gran amigo de la fuerza bueno ahora fuerza pueblista no le voy a decir fupuista porque no le gusta fuerza el pueblo papo señores como cambian los peleadistas no yo te digo algo tú nunca le dijiste fupu nunca lo acabé oye nunca lo acabé ni nada tú sabes por qué me dijo a mí un querido amigo de la fuerza del pueblo de la dirección política tú deberías venir para acá qué sé yo qué en el 2021 tú dijiste nos vamos a juntar con plena macarilla yo nos vamos a juntar qué nos vamos a juntar tú estás loco con eso darilita se van a juntar porque me dice él tú sabes por qué ustedes se van a juntar y me dice por qué por la misma razón que se dividieron poder sigue mira yo recuerdo hablando yo trabajaba mira me acuerdo duramos como 45 minutos hablando de pan y yo yo recorriendo un hotel en el que trabajaba y yo le decía viejo yo no sé si ya él sabía que se iban a dividir porque recuerdo que hablamos y la división se anunció como un domingo sí claro el domingo 20 de octubre fue justamente dos tres semanas después de la primaria bueno pues yo recuerdo que hablamos como un jueves o un viernes ahí me tocó quedarme varios días en ese complejo y yo le decía viejo pero que si se van que si no qué van a hacer si se van el Leonel y quienes se vayan tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de la política del país tienen la oportunidad de diferenciarse de todos los otros partidos tradicionales tienen la oportunidad de darle esperanza a un grupo de gente o de darnos esperanza a un grupo de gente que no confiábamos en los actores políticos que teníamos en ese momento coño al final fue lo mismo y es lo mismo y ha sido lo mismo en el PLD y ha sido lo mismo en gran medida también en el PRM claro o sea de verdad esto es complicado o sea si es muy complicado los partidos políticos no estoy hablando de la política ni de todos los actores políticos pero los partidos políticos coño se la ponen difícil al ciudadano si loco tenemos tenemos desde desde el año 2000 votando por el menos malo o concholes se lo ponen difícil al ciudadano por si mi abuelo me oye tú sabes lo que tenemos tenemos loco 24 años votando por el menos malo de verdad y eso no está bien viejo porque así no progresa un país yo no siento yo te puedo decir y de nuevo yo no soy yo no pertenezco a ningún partido pero yo te puedo decir que por lo menos en las últimas elecciones yo no sentí que voté por el menos malo y quizá tiene que haber no yo voté para la presidencia yo voté por el presidente Abinader ajá bien y para atrás ah no para atrás por eso te dije en el último periodo ah ok en el último periodo y quizá lo digo porque y quizá lo pienso yo así y estoy seguro que mucha gente lo piensa así porque él no había tenido tampoco la oportunidad de ser presidente de la república porque inmediatamente tú te conviertes en la figura más importante de un país tu tasa de rechazo se dispara eso es inmediato entonces yo te puedo decir que por lo menos en las últimas elecciones yo no sentí que voté de esa manera en los otros periodos hubo un periodo en el que Guillermo Moreno me engañó a mí también y yo sentía que estaba votando con mucha conciencia y estaba votando por un muy buen candidato después me arrepentí pero de una forma que yo no te puedo explicar y ya después sí era el proceso del menos malo sí el proceso del menos malo bueno pero al final cada quien tiene sus aportes cada quien da el presidente Fernández se concentró en infraestructura el presidente Medina en el campo y en el rostro humano en el caso específico de Luis Abinader yo entiendo que él el legado más grande que él tiene y te lo digo como un opositor es que va a dejar como más liviana la figura presidencial aquí ese ese relato del presidente ese esquema sí ya eso no se ve el presidente Luis se da su besito con doña Raquel comparte hace broma eso de eso es sano porque al final nosotros tenemos que votar por seres humanos y no por pana que uno ni siquiera lo pellique y sienten entiende yo creo que es un legado es un legado muy importante fuera del tema de obra de gobierno que al final vuelvo y te digo independientemente que tú lo ves bueno ahora en República Dominicana el peor gobierno el que termina aprende eso y el mejor el del momento claro cuando estos salgan y hay uno periodista que el mejor el del momento siempre ay mi hermano pero no voy a hablar de eso pero hay uno tigre no porque el presidente histórico espera que termine mi amor espera que termine el mejor ministro espera que termine oye mira el peor gobierno en este país es siempre que termine entonces yo de recomendación le digo al final eso es algo inevitable uno siempre aquí en Dominicana hay dos cosas sumamente difíciles llegar a la presidencia y salir de la presidencia el presidente Danilo tuvo dos escenarios fuertes porque le fue difícil llegar y le fue difícil soltar el presidente Leonel le fue más fácil llegar pero le fue difícil soltarla y el presidente Luis la coyuntura le fue difícil llegar porque la piró dos veces fue y guayó su yuca ahora vamos a ver cómo va a ser esa salida eso es eso es al final el aterrizaje papo el avión puede ser lo más chulo el vuelo pero el aterrizaje es lo que indica y marca todo si llegaron la gente a puerto seguro bebé esa es la realidad papo yo de verdad para mí sería y yo recuerdo yo voy a decir algo aquí suéltalo yo recuerdo yo lloré en el discurso de toma de posición del presidente yo soy te lo digo que lloré de verdad de la emoción emocionado en qué sentido porque lo sentí veníamos de muchas cosas la ciudadanía la suspensión la vaina todo y ese discurso que yo escuché y las acciones que él tomó post discurso también desde la confirmación de Miriam Germán que es un símbolo bien o mal la procuradora con su independencia partidista es un símbolo de este gobierno yo me siento bien yo estoy contento ahí nada más hay un solo problema vamos a ver que hablo te digo cuál es el problema claro cuál es el problema loco es cool los políticos lo piensan dos veces te metes la mano en dinero ajeno eso está bien de verdad te lo digo mira doña Miriam papapapá pero dónde se están perdiendo la justicia cotidiana loco un celular tú no sabes qué hacer tú no sabes dónde coger no ve a la policía ve a la procuraduría ve al Dintel ve allí ve allí la justicia cotidiana el día a día el conflicto del ciudadano es por ahí lo que te decía pero tienes razón doña Miriam es una joya y si yo fuera si yo fuera y me tomo el atrevimiento yo defraigo siempre si yo fuera a ver o el presidente Leónel dijera que la voy a confirmar en su cargo hay que confirmarla hay que tener esa justicia independiente pero yo me voy más lejos la justicia independiente es cool pero nosotros tenemos que tener compra y contratación independiente tenemos que tener una contraloría independiente porque qué es lo que pasa en estos países es difícil loco perseguir la corrupción tú sabes cuánto cuesta hacerle una auditoría a Punta Catalina que es una obra una auditoría bien hecha técnico financiera te tiene que costar por lo menos 300 millones de palos entonces quién va a poner esos cuartos para tú hacerle esa auditoría para investigar corrupción tú estás loco a ver qué encuentras tú estás loco y tú toda esa carretera del coral vamos a investigar hacer una auditoría técnico financiera serio no hay forma en estos países es muy difícil perseguir la corrupción qué tenemos que hacer entiendo yo ante esa realidad porque no nos vamos a llamar engaños porque aquí la gente es loco tratar de prevenirla lo más que podamos como el pana de compra y contrataciones que no lo conozco como se llama loco a mí me parece heavy porque el pana le pone freno a veces a algunos funcionarios que a veces entorpece el proceso que la gente se quilla porque tú quieres tú quieres que el estado vaya más rápido pero eso está bien loco de verdad a mí me parece loable que haya ese tipo de freno y ojalá que si gana el presidente Fernando el presidente Abel eso se mantenga Jorge yo estoy convencido de que en esta hora y tanto la gente puede identificar el tipo de persona que tú eres puede identificar el tipo de municipalista el tipo de regidor que tú podrías ser para los votantes donde la gente quienes están escuchando pueden buscar información de tu propuesta pueden empaparse más de estos ¿cuántos son? 11 puntos 11 puntos pero 11 puntos es porque yo siempre soy de la persona que ve 11 y 11 yo 11 y 11 siempre al mediodía en la noche no sé tengo como que esa suerte entonces decidí mi 11 propuesta brevemente lo parqueo amistoso eso yo lo hago en mi negocio el negocio cierra los lunes y yo mi parqueo se lo presto a los dos negocios de al lado yo propongo que el ayuntamiento me dé patrullaje de la policía municipal te cuento que la ciudad tiene 346 policías municipales la idea es que los policías municipales estén en el territorio yo hablo también de que me coloquen una cámara de un centro de inteligencia territorial que yo promuevo en fin que eso es un modelo de economía colaborativa urbana que sea ganar ganar yo gano por hacer parqueo municipal amistoso te cuento que como yo hago parqueo municipal amistoso ya yo tengo cuatro amigos que quieren hacer parqueo municipal amistoso que en vez de ponerle cadena que ponerle soga a sus negocios en horarios específicos lo van a prestar a la ciudad y eso es algo positivo tú te imaginas tú sabes cuál espacio público funcionaría cool si se hiciera parqueo municipal amistoso el boulevard de la 27 imagínate que los negocios de al lado presten su parqueo fomentaríamos ahí la cultura fomentaríamos el buen gusto la gastronomía luego tengo santo amigo bueno ya te dije por encimita rescate la comida de calle los coqueros marca ciudad los fruteros tengo un render muy chulo de cómo va a ser el carrito de frutero cómo va a ser el carrito de coquero y la idea es que ya cuando se llegue a la alcaldía al ayuntamiento perdón que se haga una licitación de parte de la alcaldía con fondos del ayuntamiento para que se pueda evaluar para esto y hacer esa iniciativa porque yo creo que aquí hay muchos emprendedores pero que necesitan esa ayuda necesitan darle esa visibilidad que tienen muchos lugares esa comida de calle por ejemplo en Lima en Ciudad de México en otras ciudades aquí está la escuela municipal para padres te cuento que el ayuntamiento tiene desde el año 2009 que a mí me tocó ver la inauguración una escuela de liderazgo en esa escuela de liderazgo te dan tallera hasta de macramé es una vaina que nada que ve con el ciudadano del siglo XXI yo propongo que esa escuela de liderazgo se transforme en una escuela municipal para padres talleres de educación financiera talleres de educación fiscal talleres de obtención de primera vivienda talleres de manejo de conflicto entre vecinos la gran mayoría de muertes que ocurren en RD son de conflicto interno talleres de lactancia para las mujeres primeriza talleres de reinserción en los estudios porque tenemos muchas madres y muchos padres que porque tuvieron hijos dejaron los estudios en fin poner a la disposición de los ciudadanos psicólogos mentores de vida coaching que la gente no sienta que el ayuntamiento solamente recoge la basura sino que al ayuntamiento le importa lo más importante que tiene la ciudad que la gente busca es psicólogo unir las iglesias unir la junta de vecinos de eso se trata eso lo que habéis los juveniles ya te lo dije que era las escuelas libres de uso de plástico en recreo fomentando la cultura democrática y fomentando la circularidad los huertos urbanos yo tengo mi huerto urbano en mi casa yo tengo mi albahaca mi tomillo mi orégano eso es un entretenimiento sano chulo y hablo también de los techos verdes el plan regula asegura que para regular la parada de motores según la ley del intran la 6317 habla que son los ayuntamientos que tienen que tener un registro único de uso de motocicleta y eso aquí no se está cumpliendo nosotros no sabemos qué tipo de motores están aquí en la ciudad y cómo marchan eso hay que regularlo el buzón de objetos perdidos te cuento que al final al inicio va a ser de documentos solamente porque aquí todavía no estamos a ese nivel de buzón de objetos perdidos de que se te pierde una bicicleta que la devuelvan y toda esa vaina vamos a estar claros yo no hablo mentiras pero podemos iniciar con los documentos yo tengo un amigo que tiene una plaza comercial y te cuento que en esa plaza comercial que es muy transitada hay cerca de 3000 cédulas licencias entre todos los documentos perdidos ahí y están ahí abandonados y nadie lo va a buscar y tengo una prima que trabaja en un banco y en el banco que ella trabaja hay cerca de mil y pico de cédulas y licencias y documentos que se perdieron pasaportes el buzón de objetos perdidos es para eso crear una página web y crear varias estafetas para que estos documentos facilitarle la vida al ciudadano con chale se te perdió la cédula en una plaza comercial ya yo la veo como ciudadano o como tienda yo la llevo a la estafeta de buzón de objetos perdidos y el ayuntamiento lo recoge en un día específico la mete en tu página web y yo te ahorro el tiempo por ejemplo tú sacas un duplicado de cédula son mil pesos pero tienes que perder por lo menos una hora tú sacas un duplicado de licencia son 1900 pesos y dos horas tú sacas un pasaporte ni habla papo ahora hay pila de bobo hablo también de señalizar Santo Domingo esta es una ciudad donde el Waze y el Google más se pierden hay un problema serio yo hablo de señalizar a Santo Domingo cuando una ciudad está bien señalizada demuestra respeto por el ciudadano incluir también pictogramas para la persona con condición de TEA incluir señalizaciones con lo que tiene que ver con las personas con debilidad visual y también que las las calles de nuestra ciudad tengan un código QR para prepararnos para los turistas que nos van a visitar por ejemplo yo que vivo en la calle Agustín Lara ¿quién fue Agustín Lara? el cantador mexicano que escribió María Bonita María del Alma que escribió solamente una vez y es por ahí elevar la riqueza cultural que nosotros tenemos como capitaleños y empoderarnos de eso de la historia detrás de cada calle la nueva policía municipal más protección al ciudadano fomentando la cultura ciudadana vecino no de la basura vecino vamos a aparcarnos bien vecino vamos a cuidarnos vecino mire vamos a respetar las normas porque mucha gente no tiene ni idea de lo que hace la policía municipal la policía nacional de nosotros por ejemplo es muy buena reaccionando aquí ni James Bond te embeteen un caso más rápido cuando hay voluntad que la policía nacional pero donde mala previniendo necesitamos una policía municipal con el ciudadano dando acompañamiento y embestida de autoridad ¿por qué embestida de autoridad? porque brevemente yo te doy tres ejemplos de que aquí cuando hay autoridad la gente cumple y la gente se porta bien uno el metro en el metro la gente se deshaciendo la gente no tira basura ¿por qué? porque en el metro hay unos panas que se llaman el sexme cuerpo especializado de seguridad de metro que si tú te pones de cómico te sacan el otro lugar donde nos comportamos de manera correcta es el banco tú llegas a un banco un sábado te dice el chico quítate la gorra quítate los lentes y no vuelves por el celular el otro lugar que respetamos es el aeropuerto nos dicen no líquido no gel y ahora mismo hay unos perritos que te huelen los salamis y la vaina que estoy loco que saquen una nueva temporada de alerta de aeropuerto con los perritos aquí para curarme pila y hay otra cultura que nosotros hemos que ha pasado desapercibida pero que ya nos hemos acostumbrado es la cultura 911 la primera semana del programa 911 hubo cerca de 300 llamadas de gente me estoy quemando que vengan los bomberos con una manguera a nivel de chercha tú sabes con jocosidades y eso loco esa gente fueron fiscalizadas y aquí más nunca se volvió a embromar con el sistema 911 y aquí hay una cultura 911 entonces yo hablo de extender la cultura metro cultura banco cultura aeropuerto cultura 911 calle por calle descentralizando el perímetro gas cuello el perímetro rollo hondo perímetro las praderas perímetro piantini perímetro serrayé luego hablo del centro veterinario municipal es rescatar a los animalitos de calle que nosotros ese centro municipal se promueva la azoterapia la azoterapia es que esos animalitos ya vacunados rescatados y limpios lo llevemos a orfanatos a los asilos para llevarle amor a esa gente que lo necesita que muchas veces acá en la ciudad hay unos asilos tanto público como privado que nadie visita a nadie que esos animalitos sirvan para eso y te hablo últimamente de la minería urbana minería urbana es tener estas fetas del ayuntamiento para recoger chatarra eléctrica y electrónica para la reutilización de eso los carros la chatarra vieja utilizarlo ganar dinero ganar recursos mucha gente dirá bueno Jorge todavía nosotros no estamos preparados para eso porque por ejemplo compañías como la Apple ya te coge el celular viejo y te reutiliza el pin de carga te reutiliza el auricular la cámara no estamos perdidos para eso pero nosotros pudiésemos llegar como ayuntamiento a un acuerdo con el ministerio de educación para que en las clases de robótica que se están dando muy cool utilicen esos dispositivos eléctricos y electrónicos una licuadora vieja un radio viejo un televisor viejo una computadora que tú no sabes dónde mete eso hasta un celular viejo tú lo tienes en tu casa arrombada hasta un iPod tú tienes en tu casa arrombada entonces la idea es que esos componentes puedan utilizarse para eso en fin estas propuestas tienen los tres sustentos que tienen que tener toda propuesta política tienen sustento técnico son factibles de hacer tienen sustento legal están apegadas a las leyes que me corresponde la ley 176-07 y tienen sustento fiscal todo lo que yo promuevo sé de dónde voy a sacar los recursos que es lo más importante de eso porque no es palabra en el aire sino poder ejecutar ejecutar no planificar nosotros los regidores somos el cerebro el alcalde es el que ejecuta para que el alcalde que va a ser Domingo Contreras ejecute esta propuesta y si toca por diosidencia la vida doña Carolina también para que la ejecute así que esa es la realidad ese soy yo y abierto de par en par para todos y todo así que si quieren ese voto útil ese voto inteligente ese voto de alguien que que no tiene padrino político que no tiene esa esa ventaja una persona que piensa con criterio propio que es muy difícil en esta política tropical loco porque al final te lo digo tú el que aspiras regidores porque lo mandaron a pirar o porque se argumentó porque todo el que no tiene nada que hacer a pirar regidores a la vuelta de verdad da pena eso decirlo pero yo quiero ser un regidor que quiere y sabe que tiene que hacer un regidor desde el día uno yo no voy a a perder tiempo y la idea es generar productos para mi ciudadano y que la gente mejore la calidad de vida de su entorno a través de mis acciones y a eso que yo voy al ayuntamiento yo no voy a calcular política yo no voy a pasarela yo voy a trabajar y a embrujarme con mi ciudad que la gente conozca al regidor que tenga su regidor ya incluso en mi página web sin llegar ya habilité un buzón de queja ciudadana con un mapa de geolocalización y con fotografía que tú me pones monstruo la luz el alumbrado esto es de yo lo canalizo sirvo de voz porque al final como los legisladores nos toca representar fiscalizar y legislar legislar en el consejo regidor y representar ser esa voz de ellos monstruo un hoyo aquí pana esto es obra pública o lo podemos solucionar nosotros mismos queda falto aquí entonces la idea es GESA un regidor que esté constante con el ciudadano y que no no va a cambiar de número ni se va a mudar ni nada de eso yo soy el que siempre he sido te agradezco mucho Jorge porque la verdad lo que lo que escucho de ti es que yo percibo que estás muy preparado y estás preparado para para ejercer la posición de regidor donde la gente te puede seguir arroba Jorge Félix Pacheco vuelvo y le digo el whatsapp 809-991-6696 escríbanme señores yo le mando mi propuesta le mando mi flyer para que ustedes lo compartan con sus vecinos con sus familiares con sus amigos esto es muy de boca en boca de verdad te agradezco mucho porque en estas elecciones casi nadie tiene un regidor yo soy muy sincero aquí la gente va a ir a votar tanto por por domingo el próximo alcalde y por Carolina pero que sucede la gente cuando esté en la urna va a votar por dos tipos de regidores uno el que haya hecho su trabajo de estructura hemos hecho muy buen trabajo en esos fines y dos al que hayan visto más la cara y tu programa me ayuda bastante para que me conozcan me vean y tu podcast y que me conozcan y que sepan quien soy y que sepan que en buenas manos van a entregar que no va a ser un cheque en blanco sino que va a ser un voto a futuro un voto de ganar un voto ciudadano un voto de conciencia eso es lo que yo le pido a los ciudadanos voten con conciencia y que se van a sentir muy orgullosos de me accionar en el consejo de regidores porque ya no se llama sala capitular que yo veo mucho regidor la sala capitular mi amor aconsejo ya a ustedes si llegaron hasta aquí la mejor forma que tienen de respaldar este contenido es que cada vez que lo compartan etiqueten a Jorge en Jorge Félix Pacheco en todas las redes sociales y sigan a Mr. Home que es el lugar donde estamos grabando hoy en día es una empresa asesoría inmobiliaria con más de 13 años ya en el sector brindándole la confianza que la gente necesita para invertir en el sector inmobiliario gracias por estar ahí los quiero mucho nos escuchamos en la próxima bye bye gracias por ver el video gracias por ver el video